El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el doctor Ricardo Torres, señaló que el tribunal está dispuesto a dialogar con los grupos indígenas, abriendo espacio para la reflexión en temas jurídicos. Ratificamos ese compromiso, las puertas están abiertas del Tribunal Supremo de Justicia para dialogar con los hermanos indígenas, sean de tierras bajas, de tierras altas. Nosotros corresponde a este presidente del Tribunal Supremo de Justicia actuar con responsabilidad frente a los conflictos que se viven en el país. Nosotros respetamos las reivindicaciones y la marcha de los hermanos indígenas, pero también debemos hacer conocer que el órgano judicial fundamentalmente trabaja en función de su independencia y de su autonomía. Y no podemos estar involucrados en escenarios políticos donde se discuten y se analizan otros aspectos que no involucran al órgano judicial.